Música Pues es como el siguiente paso, está claro. Es que es difícil explicarlo porque si no lo pruebas, o sea, la gente que vaya a ver este vídeo pues no va a saber lo que se siente llevar las gafas hasta que no las prueben. Pero básicamente te sientes como que estás dentro de un mundo, todo tiene profundidad, todo parece que está ahí, que lo puedes tocar. O sea, cuando ya te imaginas que estás dentro del juego y que no estás con los cascos puestos, que gracias a la realidad virtual eso es fácil, ahí es cuando ya empiezas a fliparlo. A mí me parece que está bien, o sea, yo creo que no han sido como algunos fallos del pasado de intentar hacer cosas que luego no han salido bien, o sea, se ve bien y te metes dentro. Pero estaba jugando al Headmasters y al principio estaba de noche, oscuro, y me ha venido un este de prueba y me pega un susto. Y es un juego que no tiene nada de susto, o sea, que te hace estar ahí. Mola mucho y me ha sorprendido porque yo había jugado a otros simuladores y este no es solo lo que observas tú a tu alrededor, sino que también te mueve en el espacio que comprendes ahí el casco y flipa, me ha gustado mucho. Y la verdad es que ahora ha empezado con esto, o sea, esto es nuevo, ha empezado ahora, pero dentro de cuatro años quien te dice que no te hace una historia ahí de miedo de Silent Hill, que yo no voy a jugar a eso porque a mí me gusta pasar miedo mucho, pero yo de verdad jugar solo, en mi casa, a las cinco de la mañana, con un anícolar expuesto y a un juego de miedo, yo creo que poca gente va a ser capaz de soportar eso, poquísima gente, yo creo. Me ha sorprendido, tengo muchos recelos a esta tecnología, o sea, yo siempre el movimiento, el que sea automático es algo que necesitaba disfrutar en un dispositivo así, porque he probado otros y esa sensación de moverte y marearte muy rápido la he tenido. He probado esto y me ha sorprendido gratamente el tiempo de respuesta, que no he notado nada, realmente no he experimentado esa sensación de mareo en ningún momento, siendo sinceros. Me encanta, o sea, yo era muy recelosa de todo el tema de la realidad virtual y hoy que he probado casi todos los juegos, o todos, es que las quiero ya. Yo recuerdo hace, no sé, 25 años había una máquina en la vaguada que pagaba 500 pesetas, te ponías así un casco y era como un mega o maxi ordenador gigante y de aquel entonces, aquello, o sea, quedó ahí como en la retina y ahora probando esto es como, no creo que haya una forma mejor de, digamos, de proyectar o de maximizar la experiencia de jugar con un juego que el meterte dentro del juego con las gafas. Todo lo que va pasando lo estás viviendo. O sea, yo, por ejemplo, tengo aracnofobia, como ya se sabe, y todo lo que cada vez que yo me iba moviendo veía como la araña venía y salta y tú estás viendo cómo viene a ti. Es que es una pasada, es el siguiente nivel. Pues mira, he venido directamente a por el miedo. Yo me han preguntado, la chica me ha dicho, oye, ¿qué quieres probar? Y yo he dicho, ¿tienes algo de miedo? Y me ha dicho, sí, he dicho, por favor, miedo. Y he jugado dos de miedo. El primero de ellos me ha gustado un montón, que iba en un trencito y con dos pistolas, que además, pues el tema con el move. A mí ya la he probado hace un año, puede ser, pero me ha molado bastante estas dos demos que he probado, sobre todo la de la montaña rusa de miedo. Pues he probado el Until Dawn, Rush of Blood y es como el que más me ha metido porque es terror y juega muy bien con las luces y con, no sé, intenta joderte la cabeza todo el rato en esa demo. El de Until Dawn, el de la demo de Rush of Blood, está muy chulo. O sea, el tema de la vagoneta, la montaña rusa. El efecto que ha conseguido el primero, que era el del tiburón, era un corto de un tiburón en una jaula. Era un corto bien hecho, o sea, tenía los tiempos marcados de cuando pasaba esto, te daba la intriga, era muy guay. Yo diría el de Star Wars Battlefront, la verdad. A tope, sí, lo siento. Imagínate una amnesia, pero con esto y con los gráficos de ahora, con luces buenas. A mí me gustaría, mira, sí, lo tengo. El Sword Art Online. Es en realidad virtual. Meterme ahí en un mundo con otra gente que esté conectada a los cascos de realidad virtual, sería hostia. Escúchame, mira, vamos a ver. Porque tenemos un problema tuyo, ¿eh? Un juego de Star Wars de las pelis, todas, todas las pelis, encarnando al personaje protagonista de esa escena. O sea, los estoy dando hecho. Ya me lo agradeceréis en el futuro, me da. Un visión. Sword Art Online, por favor. Para PlayStation VR. Suplico, lo suplico.